Soy Jericuana, he vivido toda mi vida aquí, hice mi bachillerato, mi medio técnica ambiental y soy felizmente casada con mi esposo Edison Edison, ¿cómo fue que surgió ahí el amor con Gloria? Pues eso surgió desde el 2015, ya llevamos ahí un gran tiempo Yo soy tamecino de Cepa, vine a estas tierras por un tema de regalías, a construir casas Con mi esposa llevo 7 años largos, esos 7 años han sido corticos lo que llevamos, parece que lleváramos apenas una semanita si acaso los dos y pues decidimos formar empresa en el campo, vimos las oportunidades en la región ¿Por qué el café Bacher es especial? En Jerico tenemos muchos cafés muy buenos, por el tema de que Jerico está a una altura muy adecuada para el café de especialidad, el café sin hacerle procesos es muy bueno entonces el tema de consumir café de buena calidad es el que nos va a traer unos buenos beneficios para la salud, para el cuerpo, el café es para palares exquisitos, no a todo mundo le gusta el café entonces más que recomendar es apoyar el campo a las familias que hoy en día le están apostando al campo a generar empleo, a ser referentes para los jóvenes que en el campo también se puede vivir dignamente, generar buenos ingresos y no hay que desplazarnos para una ciudad ¿Cuántos empleos se están generando? Bueno, nosotros en promedio son 5 empleos que estamos generando a 3 madres, cada vez que ahogar, nosotros dos que también nos pagamos Gloria, cuéntanos, Bacher, ¿por qué se llama así su emprendimiento? Bacher sale de buscar muchos nombres y combinando muchas siglas salió Vasco Herrera y ahí sale Bacher, de nosotros dos y Bacher significa amor, amor hacia el otro, amor por el campo y amor por lo que hacemos Ustedes como caficultores, personas que están trabajando en el campo, ¿qué piensan de un proyecto como Quebradona? Muy breve Bueno, entonces, por mi parte, el proyecto Quebradona es un proyecto de desarrollo no tanto para un municipio, sino para un país ¿Por qué? Porque primero están trabajando legalmente, están haciendo las cosas que todos podemos ver nos podemos acercar a informarnos entonces hemos tenido un acompañamiento, venga, ¿qué pasa con el proyecto? venga, ¿qué hay para hacer? fuera de eso, la ayuda a las comunidades nosotros como empresa Bacher hemos sido beneficiados por las ayudas sociales de ustedes en el tema más que todo de acueducto porque no teníamos una bocatoma, no teníamos un tanque abastecedor de agua ahora no teníamos una planta de tratamiento gracias a Minera Quebradona nos han apoyado y nos han capacitado y han estado con nosotros ahora, vea, nosotros anteriormente tomábamos agua con pantano ustedes no podían ver los tanques como eran los baños se dañaban cada rato, las llaves se dañaban cada rato fuera de eso, el pantano, o sea, era algo para cocinar bueno, yo pienso de Minera Quebradona que es progreso y ese apoyo a las comunidades que es un proyecto no tanto verlo como si fuera una multinacional que viene a un pueblo, sino que es una empresa social que llega a nosotros, que es una amiga que nosotros podemos ir donde es y decirle mire, tenemos este problema, oh, tan bueno es lo que están haciendo o mire tal cosa, es para nosotros, para mí es una aliada, es una amiga